Hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio Pero tenemos fuerza y creatividad, pa' escapar y encontrar libertad No estamos solos, somos una sola voz Bueno aquí, desde los barrios San Miguelino, ando pa' ti perreando nuevamente Pucha, estos barrios siempre me han identificado y vuelvo una y otra vez más pa' cabo Son los barrios cabros chicos, son los viejos barrios de San Miguel, de la Gran Avenida Y vuelvo para acá, no sé, así como traigo por un imán Pues eso es lo que yo más o menos, el pati perro hace, siempre vuelve a sus barrios originales Eso es lo que todos deberíamos hacer, bueno yo lo hago por un estudio ancestrológico Donde soy yo, quien soy yo, donde vivieron mis papás, mis abuelos, mis tíos, mis primos Todos estamos involucrados en un sistema social Entonces pati perrear es eso, es volver a los barrios de tus familiares Así que camino, camino y voy encontrando cada historia, cada historia, cada historia Y voy tejiendo toda una red social andante, cachai, en la calle Pero que aparece de forma espontánea Que no es que uno ande, hola, hola, como los hueones No tenéis que andar así como, también como tonto Lo que tenéis que hacer, no sé, pues Llego, me siento en un banco, en una plaza, prendo un cigarro, me lo fumo Estoy con el encendedor así en las manos Y llega un compadre Hola, eh, compadre, pero está fueguito Tome compadre, ningún drama, aquí está Ya, ya, pucha Y, 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 y que haces tú, puta, no sé, andaba caminando Y empezó un diálogo, bla, 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 bla Esa es la, esa es la cultura patiperra Y la rescato también, aparte, por mucha influencia De hoy día voy a hablar principalmente de las influencias que, que son patiperra Una de las influencias también son muchos los libros de Germán Gies Oye, me voy a tomar una chela porque estoy cagado así hablando Estoy aquí junto a mi compadre Miguel, aquí de León Prado El profe y artista Tiene sus varias posiciones aquí, después está detrás de cámara, ahora Un saludo para él ¿Cuál es? Buena compadre, buena bola, bueno, pensé que iba a grabar weas, pero Te dije que iba a hablar así espontáneamente, bueno Sí, bueno, no, nada más Ya, pues, entonces, los barrios Puta, qué weas estás hablando, que se me va la... Se me va, se me va la... Se me va la... La partita por Germán Gies Ah, ya, ya, la influencia, la influencia, por ejemplo Me empiezo en mi adolescencia patiperra con Germán Gies Sobre todo con Germán Gies Hermano Marco me prestaba mucho... En la que se ha conversado de los libros ahí de Pac, Hermano Marco, un saludo para él Y leía... Empecé a leer el Demian ¿Cachai? El Demian, el mundo oscuro, el mundo luminoso, el mundo del niño educado, bajo la familia, bajo la protección, bajo la cena de Navidad, los valores, las costumbres y el mundo oscuro Ese mundo de la calle, ese mundo de... ocurrían asaltos, donde se emborrachaban, donde había mujeres que eran violadas... Todo ese mundo oscuro... Todo ese mundo oscuro... Y eso... Lo absorbo así... Oh, digo... Esto es justamente lo que me pasó a mí... Mi choque cultural entre dos mundos... Digámoslo así... El flighty y el cuigo... El flighty y cuigo... El cuigo flighty... Fue lo que me sucedió... Y en Germán G lo vi representado... No es que yo haya leído el libro y me haya creído Emil Sinclair o el Demian, que son los personajes de Germán G o el Frank Crome Sino que... Que lo leo y digo... Oh, estas son mi... Es mi filosofía, es mi tema existencialista Después leo el túnel... Puta, en el túnel también sentí que avanzaba yo solamente por un... Pon el estrecho túnel después al final y comprendo que yo miraba a las personas a través de las ventanas Y yo pensaba que te voy a ir a mi túnel y yo voy a mi propio túnel, mi túnel patiperro Después... Bueno, sigue Siddhartha, Narciso y Golmundo... Bajo a la rueda... En los esteparios, ahí cuando llegan los esteparios me sentí completamente lobo también Otra vez la dualidad se me marca profundamente... La dualidad lobo y hombre... El hombre de valor, el hombre social, el hombre caballero... El hombre que tiene su profesión, que tiene una vida sana Y por el otro lado... El lobo, el lobo siempre antisocial... Que realmente manda a tocar la chucha... Que se aburre de un ambiente... Que falta la pega, le aburrió... Manda la cresta todo... Se cambia casa, lo echan... Se va de donde la polola... Se va de la casa de la mamá... Se va de la casa de los amigos... Ese lobo también nace en mí... De otra también influencia... Y otra influencia profunda en el Dr. Mr. Jekyll y Mr. Hyde... ¿Por qué? Porque mi profesión es técnico-químico... Del colegio del 112... Liceo de Ciencia y Tecnología... Y desde cabrón chico me crié jugando con los juegos de química... Así como Dexter... Así como el monstruo Milton... Así como haciendo el monstruo... Así como Frankenthal... Tenía esos juegos de química... Los tuvo ensayos... Estudia la tabla periódica... Estudia todas esas cosas... Y... ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que pasa en este libro? El Dr. Mr. Jekyll y Mr. Hyde... Inventa esta fórmula sobre la dualidad del alma humana... Y cuando era el Dr. Jekyll era también una persona noble, educada, de valores... Un caballero de respeto... Llegaba a buenos círculos sociales, iba a la iglesia, no sé, cosas así... Y se tomaba la pócima y se convertía también... En un hombre mujeriego, andariego... De riñas, de peleas, de drogas, de vicio... También ha sido mi tónica porque conozco todos esos ambientes... Esas son las influencias... Y los múltiples barrios por los que recorrido... A través también de comprobar la historia de los libros... Es lo que me convirtió en el búsqueda de mi identidad en el Pati Parala Urban City... Que me pude definir así porque fue como mi desagogo literario... En el búsqueda de mi identidad, bueno... También me influencia mucho Bukowski... Sobre todo Bukowski, Jack Kerouac... La poesía de Vicente Guidobro... Los poetas malditos, Baudelaire, Rimbaud... Antonin Artaud... El surrealismo, el manifiesto de Breton... La filosofía, la psicología de Freud... Alder, Jung... Erikson, Víctor Frank... Bueno, el filósofo, no sé si lo dije... Giannini, Giannini también... Humberto Giannini, filósofo chileno también... Habla mucho de esto de la filosofía, lo cotidiano en su libro... De sentarse en una plaza... De observar el ambiente... Ver los árboles... Ver a los transeúntes... Ver a los niños que juegan... Ver al jubilado... Quizás darle las palomas... Como también el tema Calamaro... Que también lo siento mucho dentro de mí... Que tú ves a la gente... Darles a las palomas... Comer en vez de a la gente... ¿Cachai? Entonces son los barrios que se caminan patiperramente... Estas son las influencias del... Que me... Que me hacen... Ser esta persona... No es solamente... Quizás para mí... Ha sido... Mucha gente... Gente me dice... Oye, bueno, es tu personaje... Pero... No es un personaje... Porque... Con todos los barrios que he caminado... Las personas son ustedes mismos... Y cuando comienzo a relatar la historia... Van a salir a flote... En todos los ambientes sociales del patiperro... Eso es el capítulo de hoy... ¿El mundo está como está? La palera grita... ¿El desplazado? ¿Dónde estás? ¿Es una solado? Ella no es una solada... La palera grita...